Hola que tal niños y niñas, como están? Ha pasado un tiempo desde la última vez que subí un video a mi canal Así que decidí hacer este video para explicar un poco el porqué de tantos días sin actividad La imagen que ven aquí te la voy a explicar Pero eso lo voy a explicar después de que diga las razones de porqué no he grabado No he subido las series tanto de SimCity 4 y Oblivion Que nos quedamos pendientes ahí Así que bueno, vamos a empezar diciendo que Si se dieron cuenta en los últimos capítulos de ambas series Apenas si podía hablar Me tenía una tos ahí que me... Casi decía una o dos palabras y tosía como 10 veces Entonces, como que me cayó mal esa fiebre Normalmente yo soy de las personas que no me enfermo tan seguido Yo me están enfermando una o dos veces de fiebre al año Pero cuando me pega la fiebre, ahora sí que me pega con todo Entonces sí, este... Anduvimos ahí un poco enfermos y fuera de combate ahora sí prácticamente Bueno, algunos días ahí en el que estuve fuera de combate Y bueno, este... Aún así pues dirán tanto tiempo enfermo Pues bueno, resulta que justo cuando ya me empezaba a sentir mejor Ahorita ya estoy bien Me quedan a veces un poco de tos No sé si vaya a toser ahorita en este video Pero... Ya ahorita ya estoy bien Ya se me pasó la fiebre Y... Ya incluso pueden ver que mi voz ya es normal No tan así constipada como en los últimos videos Y bueno, les decía que ya... Cuando por fin ya me alivie Y cuando estaba tan deseoso de... De grabar o seguir encodeando los videos que tengo pendientes Resulta que mi PC donde había estado yo haciendo las grabaciones Encodeos y subidas a YouTube Decidió también ponerse enferma Y simplemente ya no quiso hacer el encodeo Que es el proceso más pesado para el procesador Pues la grabación no pasa nada La subida no le pasa nada al procesador Pero el encodeo es algo pesado Y mi PC prácticamente ya no quiso encodear Le ocurría que... Al momento... O sea, prende Ahorita la sigo usando Ahorita estoy usando otra PC Que ahorita voy a explicar Pero mi PC anterior Sigue funcionando Prende y todo Puedo estar navegando en internet Puedo ver videos Pero al momento de que requiera uso de procesador Como en el caso del encodeo de los videos Para poderlo subir a YouTube Simplemente se reinicia O se apaga Entonces si este... Pensé... Bueno, lo primero que se le ocurre a uno Pues bueno, es este... Mándala a reparar, ¿no? Pero pensé que... Ya no quería seguirle metiendo dinero Ya le había... Ya van varias cosas que le he reparado a la máquina esta La batería El adaptador también Que se... Dos veces van Que lo he mandado a reparar Entonces... Pensé que ya no tendría caso Seguirle metiendo dinero A una PC que ya se puede considerar viejita Ya tendrá conmigo unos... ¿Cuántos? ¿Cuatro años yo creo? Entonces... ¿Cuatro o cinco años creo? No, no, menos Menos, menos, menos No, por... Tendrá unos tres años Pero pues en esto de la computación Ya saben que seis meses Y ya es algo viejo Algo obsoleto Entonces... Dije... No, mejor... Ya no le voy a meter dinero A esa PC viejita Y lo que decidí hacer Es ahorrar dinero Y me compré Esta nueva PC En la que estoy grabando ahora Una PC Que se puede decir No es la mejor PC Servidor de la NASA Que hay en el mundo Pero es una PC Pero es una PC Con mucho más potencia Más poder Este... Más capacidad Para correr juegos Juegos De los nuevos Entonces Si este... Vamos a ver un cambio En los videos Que estaré subiendo En el canal De juegos nuevos Con mejores gráficos Entonces Si eso fue lo que Decidí Mejor ya no seguir Metiéndole dinero A una PC Que ya está En las últimas Y mejor Por eso Pasó un tiempo Ahí juntando Mis ahorros Del trabajo Y este... Ya adquirí Una PC nueva Pero... Vamos a seguirlos Con la serie Tanto de SimCity 4 Como De Elder Scrolls 4 Oblivion Hasta... Hasta donde lleguemos Pues hasta... Bueno En SimCity 4 Y acuérdense Que ya había dicho Yo que más o menos Tengo pensado Ya terminarla Sin terminar Toda la región Y bueno De Elder Scrolls Si va a ser Hasta que... Esa va para largo Pues esa Tiene mucha vida Pero si Después vamos a... Primero vamos a notar Un cambio En los gráficos De estos dos series Porque ya con esta PC Puedo aumentarle Los gráficos Sin ningún problema Ya he estado jugando Yo pude rescatar Las partidas guardadas De la otra PC Entonces si Nos quedamos Donde dejamos El último video Ahí vamos a continuar Entonces Esas fueron las razones Por las que yo No he estado Activo Una es porque Estuve enfermo Y la otra Es porque La PC Donde hacía Mis Mis videos Dejó de existir Para hacer Esos videos Ahora Bueno Un poco de Vamos a explicar Que imagen Estamos aquí viendo Si ustedes vieron La información En mi canal Yo pongo ahí Mi ciudad Yo vivo En una ciudad Yo soy de México En una ciudad Que se llama Mazatlán Es una ciudad Costera Una ciudad De playa Entonces Tenemos aquí Un faro Este es el faro Representativo De Mazatlán Aquí hasta arriba No se si alcancemos A ver Dejenme acercar Un poco más La imagen Se pixeleó Pero bueno Aquí arriba La casita Aquí arriba Sería el foco Que alumbra Hacia el mar Lo que son Los barcos Que vienen aquí Al puerto Entonces este es Este es un faro Que no se me ocurrió Que más ponerles Y en lugar de ponerles Una pantalla negra Dije voy a mostrarles Un poco de lo que Lo que hay aquí En esta ciudad Entonces este es el faro De Mazatlán Aquí vemos que hay Unas embarcaciones Aquí unos edificios Administrativos De la Administración portuaria Se le llama Entonces bueno Este es el faro De Mazatlán Esta parte de aquí Alcanza a ver Que está destruida Fue un derrumbe Que hubo en el faro Hubo una vez Este un No fue No recuerdo exactamente Si fue un temblor aquí Pero yo no recuerdo Haberlo sentido Pero hubo un temblor Que le causó Una réplica Al faro Y se le tumbó Esta Fue eso O fue una lluvia No me recuerdo exactamente Porque aquí en esta Ciudad de México Es muy frecuente Lo que son huracanes Y tormentas Así muy fuertes Entonces no recuerdo Si fue por deslave O por terremoto No recuerdo Pero esta parte Se cayó El faro No era así Entonces Si alcanzan a ver aquí Hay unos senderos En los que Ustedes pueden alcanzar A la cima De hecho Ustedes pueden subir Desde la base Hasta la cima El faro Por estos senderos O si ya son muy Atrevidos Y tienen equipo Para poder escalar Pues bueno Se pueden ir por aquí Y escalarlo verticalmente Yo el faro Este lo he subido Un par de veces Nada más Una por En la escuela secundaria Nos hicieron Como examen final De educación física Y este Subimos el faro Tendría yo Unos Trece Catorce años Y lo subimos Ahí este Con los compañeros De clase Y todo eso Acá arriba Vive una persona Que es el encargado Del faro Hay unas antenas Y bueno Aquí está la caseta Del faro Donde Está la iluminación Bueno Entonces Es la explicación De esta foto Voy a ponerle Más fotos Y este Para entretenerlos Un rato Vamos Llevamos 8 minutos 42 Entonces bueno Un poco más de Vamos a ver Que otras imágenes Pude recabar Tengo la imagen Recortada Tengo la pantalla Recortada Solamente para que Salga la foto No se pierden De mucho Aquí abajo Si no alcanzan Mi mouse Estoy moviendo Solamente los controles Este es el visualizador De fotos De Windows El que viene De Faula En sus Windows Ok Esta imagen Aquí alcanzan A ver que pone 2005 Una imagen Aera que tomaron De un Trasatlántico Que llegan Aquí a la ciudad Esta ciudad Es una ciudad Turística Entonces Aquí está Como el Se puede decir El rompeolas Evitando las Marejadas altas Cuando hay así Este Temporales Huracanes Y demás Entonces Aquí es este Esta pequeña Espacio de aquí Bueno se ve pequeño Porque esta es una imagen Aérea Pero es mucho a la distancia Es suficiente para que quepa Un barco De estas dimensiones Esa es la parte Ya este La entrada y salida De los barcos turísticos De aquí De la ciudad Aquí vemos este pequeño Barquito Que aquí le decimos Remolcadores Son los que Ayudan a hacer Las maniobras Porque bueno Este barco Imagínense Cuando vaya llegando Llega hacia acá Con la punta Hacia acá Pero supongamos Que por aquí Estaría Donde atracan Pues entonces El barco Tiene que empezar A mover Ya dejar De avanzar así Y ahora empezar A avanzar Hacia un lado Para que empiece A girar El lugar Para que no llegue Así de punta Sino que llegue Así de ladito Entonces estos barcos Estos barquitos Lo que hacen es eso Pues se le ponen Aquí No se alcanza Pero tienen unos Plásticos Incluso hasta Cámaras de llanta Llantas Usadas Y lo que hacen Es que se le pegan Al barco Y lo empiezan a empujar Para que el barco Empiece a girar Como si fuera La amanecida De un reloj Entonces estos son Los barquitos Que hacen ese tipo De maniobras A ver que otra fotito Conseguí Estas fotos Las pueden encontrar En google Ustedes ponganle Mazatlán M-A-Z-A-T-L-A-N Mazatlán Y este Y estas fotos Yo las encontré En google Simplemente las copié Y pegué No son imágenes propias Bueno Esto de aquí Es la La catedral Una iglesia De la religión católica Ahí para los que sean Creyentes Bueno Aquí ahí Tienen su templo Ahí para Que vayan a A rezar Es un monumento Principal Esto de hecho Está en el centro De la ciudad Aquí se ven las casas Todas Juntas Pero realmente Entre esta última casa Y la iglesia Hay un buen espacio Ahí la iglesia Tiene un ¿Cómo le llaman ellos? Un atrio Creo que se le llama Entonces ahí ustedes Pueden Un lugar bonito Y para visitar Ahí Pasar el Día Hay mucho espacio Aquí Pues de hecho Enfrente de esta iglesia Aquí se alcanzan Algunas palmeras Aquí hay un jardín Y hay una Plazuela Y ahí este Banquita Se pueden sentar Darle comer A las palomas Y todo eso Entonces bueno Esto es Un monumento Lo tomé Porque es algo Representativo Aquí de Mazatlán Este Monumento Esta iglesia Vamos a ver Ok Aquí como ya les he dicho Pues este Aquí esta ciudad Es una ciudad Portuaria Una ciudad Con acceso al mar Y enfrente De nuestras playas Tenemos Tres islas Son realmente No tan grandes Son unas pequeñas Ahí rocas Ahí que están Enfrente De la Digamos que aquí Está la playa La parte de la arena Y enfrente Están esas tres islas Ahí está Entonces Se puede llegar a ellas A través de barcos Que los llevan Desde esta zona De acá Bueno más Para acá Muy lejos Hay unos embarcaderos Que los llevan Hacia las islas Por acá Aquí en esta parte En la isla del medio Que es la más grande Hay una pequeña playita Ahí este En la que los dejan Los barcos Y ahí este Pues ustedes pueden Las aguas son muy Muy bajitas Pues ustedes pueden Si no saben nadar Pues ahí este Buen lugar para aprender A nadar Ahí este Buena Este Como se le llama Diversidad de animales Porque ahí Como es tan bajito Ustedes pueden ver Los peces y demás Ahí que andan cerca De ustedes Entonces aquí Otra vista Del atardecer De aquí De las playas Vamos a ver Esta vista Se podría decir Que está tomada Desde el faro Es alguien que estaba En el faro Y este Y tomó Hacia la ciudad Si se fijan La ciudad Este Tiene varios Cerros Varias montañas Aquí hay uno Aquí está otro Y por acá Estarían las islas Yo creo Por esta parte De aquí Entonces Es alguien que estaba En el faro Creo yo que si O estoy equivocado Parece que si Bueno No porque no hay edificios Tan altos Se fijan La ciudad No es una ciudad Así de rascacielos Ni nada Si usted Aquí Creo yo Que esta es la iglesia Esta es la Si vean Se acuerdan De la catedral La que vimos Esta Ok Entonces Aquí la alcanzamos A devisar Ahí está la catedral Otra vista Entonces Aquí este Un poco de la De la ciudad Aquí la gente Pudiente La gente con dinero Se No sé Por qué extraña razón Lo hicieron Pero eligieron Hacer sus casas Aquí arriba De la montaña Este Así aquí Aquí también Este Hay este Casas así Arriba de la montaña Así que se iban a hacer Aquí no se alcanza Pero aquí hay una plazuela Que tiene Esta es una asta Esta rayita Que se ve aquí Es una asta Donde En los días festivos Se coloca la bandera Aquí de México Intentando Guiarme aquí Más o menos Por Por lo que veo La imagen Les voy a intentar Mostrar más o menos Donde estaría Mi casa A ver Es que no Por desgracia No No deviso Muy bien Los edificios Yo me guío Por los hoteles Pues Entonces Yo Digamos que yo Estoy relativamente Cercano A la A la A la playa Pues yo De hecho A pie En 15 minutos Si me voy ahorita Yo llego a la playa Caminando Entonces Reconozco este hotel Entonces Sería En la línea recta Caminar hacia acá Yo tengo Una calle Que en línea recta Me lleva hacia el mar Entonces Este Aquí es la parte Centro de la ciudad Entonces mi casa Estaría Por aquí Yo creo Por aquí debe estar Por desgracia Que ya la imagen Se difumina Y no se ve muy bien Pero Mi casa estaría Más o menos Por acá Que más Que más Que más Ok Aquí este monumento Se llama Monumento Bueno Yo lo conozco Como Monumento al pescador Así le conozco Yo a muchos Le ponen otros nombres Pero Casi siempre Que ustedes Cuando le preguntan A la gente Oye ¿Cómo se llama Este monumento? Le van a decir Monumento al pescador Entonces aquí Vemos Una mujer Su pareja Unos Creo que son Delfines Estos Y la representación Del faro Que es lo que les decía Yo que es algo También tradicional De aquí De la ciudad Aquí este Bueno ahorita No se ven prendidas Pero hay unas Fuentecitas ahí Ok Este hotel Este Es este hotel Que yo les decía Que reconocía Es este No nos han perdido Aparte De las tres islas Que se ven aquí Al fondo Hay unos pequeños No sé si ¿Cómo le llamarán Ustedes? Yo les digo Peñascos Es este Una Es algo que ni siquiera Forma una isla Pues porque no Puedes llegar ahí Pues es una Pequeña saliente De roca Que está ahí En medio De la playa Este Yo creo que Se le dice Peñascos Entonces Aquí está Esta isla Este pequeño Islote Yo creo que sería Y este La característica De esto Es que Bueno ustedes ven Dicen Blanco Pues dése por la salinidad La salinidad Del agua Que va Cuando se evapora El agua Pues le pega La sal aquí No Esto Esto no es sal Esto 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 que está aquí Negro Son aves Son aves del mar Pues gaviotas Pelicanos Este Tijeretas Es un ave Que tiene la cola Así como si fueran tijeras Pues se le dice tijeretas Entonces Esto Aunque no lo crean Esto son Son cagadas De las aves Pues entonces No es sal No es cal Ninguna persona Fue a encalar Aquí la roca Para que se quiera morir No Es puros desechos De las aves Entonces Algo cómico Aquí es otra vista De lo que es El paseo Del mar Aquí esta calle Esta avenida Se llama Avenida del mar Y esta construcción Aquí Nosotros le decimos Malecón Un recorrido En el que ustedes Pueden caminar Todo el recorrido Toda la playa La pueden recorrer a pie En bicicleta Este Esta libre De carros Pues la calle Esta más para allá Entonces hay un buen espacio Aquí entre medio En el que ustedes pueden Recorrer aquí Las La playa Y si se fijan Esta alto Entre aquí y la arena Entonces hay estos Pequeños lugares Aquí hay otro Aquí hay otro Cada cierta Cierta distancia Hay estos lugares En los que ustedes Pueden bajar Y acceder Hacia acá La playa Aquí vemos una gente Que esta pescando Incluso Porque por aquí Aquí la Vean que esta persona Está muy adentrada En el mar Y aún así El agua le llega Abajo de las rodillas Entonces es buen lugar Para pescar Las playas de aquí No son así Tan empinadas Sino que son así Se fijan Prácticamente se puede decir Que la playa Está de manera horizontal Entonces aquí Otra visión de esto Aquí otro monumento Que es una sirena Que hicieron ahí En otra pequeña Formación rocosa Ya esto ya se ha construido Pero aquí es una formación Rocosa Y decidieron poner una sirena Con un niño sirenito También ahí Aquí se alcanzará Una de las tres siles También Y bueno ya Este Para dejarlos de aburrir Volvemos aquí A la imagen del faro Entonces Ya este Como ya había dicho Vamos a seguir Haciendo videos No les aseguro Que sean diarios Porque Como les digo Ya los horarios Del trabajo Ya este Se me complican Un poco Pero si intentaré Seguir haciendo videos No se Quizás tres veces A la semana Los domingos Intentaré aprovechar Más que pueda Para grabar más Y quizás Subir más videos Que no pueda grabar En los demás días Pero si este Va a haber más videos Usted va a seguir Siguiendo Haciendo series Vendrán juegos nuevos Y bueno Ya este Sería todo Ya vamos a llegar A los 20 minutos Entonces nada más Para que sepan que Sigo aquí todavía No me desapareció No ha pasado nada Y este Esperen Nuevos videos De las series No les aseguro Que ya Pasado mañana Después de este video Vayan a ver videos nuevos Pero si ya Vamos a continuar Me quedaron todavía En la otra PC Me quedaron Un capítulo De Sim City 4 Y dos capítulos Que ya los recupere También Que batallé mucho Para sacarlos De De Oblivion Ya están ahí Este Leí un comentario Que me dijo Que quería saber Que es lo que pasaba En la puerta Del El portón de Oblivion Entonces ya ahí Vamos a ver Que fue lo que pasó Bueno entonces Ya vamos a ir terminando Este No No se Desesperen Por que no No haya aparecido En todos estos días Este Simplemente fue eso Pues me enferme yo Y se enfermo la PC Yo me pude recuperar Ella No así que Este Un punto por la humanidad Bueno Este Sería todo Gracias por acompañarme Y nos estaremos viendo después Vamos a ver Vamos a ver